Y mira, desde Bucaramanga con Abelardo, que lo despedimos y le agradecemos nos conectamos hasta la capital del sol también allá Miami, allá está Cheche Durán que está con nosotros, antes despedimos Abelardo, Abelardo un abrazo, gracias Vale, gracias a ustedes de nuevo Y nos quedamos con Cheche, Cheche ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Fercho, Asli, un placer un placer impresionante saludarlos ¿Cómo están? Sandunga Radio Asli, Sandunga Radio escucha la salsa, la música latina el latin jazz, el mambo todo eso que este tipo sabe en Sandunga Radio, canal de YouTube el tipo publica también en redes un montón de cosas chéveres, pero hoy pues Cheche, tenemos un motivo de conexión un poco doloroso, hay que decirlo porque Asli la música latina, la salsa ha tenido tres grandes bajas en pocos días. Cheche, hablemos de esto por favor, ayúdanos a entenderlo mucho más Bueno Fercho principalmente creo que pertenecemos a la generación de las personas que estamos viendo morir a los grandes de la salsa lamentablemente pues cuando comienza el boom por allá en los años 70 inicios del 70, 71 pues esta gente estaba entre los 30 y los 40 años imagina, han pasado 50 años y pues ya están todos con con edades avanzadas, sin embargo no tiene que ver con la edad también ha habido, ha tenido que ver con muchos comportamientos con muchas situaciones que han vivido los músicos y pues se nos han ido yendo poco a poco pues los grandes y como tú dices, efectivamente en este último mes hemos tenido tres bajas sensibles, tres bajas muy fuertes que han tenido que ver con la salsa en su esencia la música afrolatina porque cuando hablamos de salsa hablamos de música afrolatina en general no hablamos de una música específica porque como tal salsa no existe o sea, salsa no es un ritmo pero es un compendio de ritmos un compendio de sensaciones y es toda una vivencia musical que que pues salsa no es un ritmo pero es te estoy te estoy copiando acá espera ya ya ahora es ya es un compendio de música que que pues que es conocida en el mundo como salsa y que pues la defendemos como el nombre de salsa pero que realmente es música afrolatina y como tú dices dime si dime no, no pues hablábamos de que se nos han ido el 20 de agosto se nos fue uno muy grande pianista productor productor importante mira este tipo fue productor de las estrellas de Fania de la Fania All Stars en el primer gran concierto de Fania All Stars que a propósito hablando del del animalito que Ashley nos estaba preguntando sí fue un concierto en un sitio llamado el Chira el Chita ¿no? el Chira y ese concierto fue producido por Harlow y por Jerry Masucci Harlow estuvo muy pendiente de la producción del disco de ese concierto fue un productor de talla magnífica tal vez algunos de los discos más importantes de la historia de la salsa los produjo él y además era pianista y tenía una orquesta legendaria una orquesta maravillosa promovió muchos cantantes en su orquesta que se volvieron muy importantes como Immanuel Miranda como Junior González como el mismo Néstor Sánchez y también una cosa importante de este tipo este tipo fue el que llevó a Celia a la salsa porque Celia Cruz hacía parte de la música afrolatina había estado con la Sonora Matancera en los años 60 estuvo con Tito Puente se había ido para México porque cuando se cierra el Paledium que era una discoteca muy grande en Nueva York ya no había espacio para esas grandes orquestas y Celia era una mujer de show grande de espectáculo no era una mujer de meterla en un barcito con cinco con diez mesas era una mujer con esa voz Cheche con esa voz de serie yo creo que acaba con el bar yo creo que no aguanta entonces decidió irse a México y fue Harlow el que la trajo en el año 70 para que grabara un disco con él llamado Omi que es una ópera latina inspirada en Tommy que tú la conoces bien que es la la ópera de la ópera rock de Hu él la hace en una versión de salsa con una temática de la música afrolatina y se llama Omi y la voz de la gracia divina de la diosa protectora de la hada madrina del cuento es Celia Cruz y él la trae por primera vez al mundo de la salsa o sea que es un tipo bastante importante un tipo de una trayectoria muy grande eso fue el 20 de agosto apenas el primero de septiembre se nos va un compositor de una categoría de una de una exquisitez para la composición y para para encontrar las palabras los compositores tienen eso que dicen lo que uno hubiera querido decir que uno no es capaz pero ellos sí y lo dice bonito y entonces ese señor además de compositor era pianista y era director de una banda por mucho tiempo director fue uno de los precursores del renacimiento del son en la propia Cuba el caballero del son el caballero del son se llama se llamaba Alberto Álvarez se nos fue el primero de septiembre de La Habana Cuba en Cuba sí él realmente es santiaguero él es del oriente de Cuba y pues una persona que también nos golpeó durísimo porque pues no se veía venir su falle su deceso muy pronto y de un momento a otro murió ¿cuántos años tenía Alberto Cheche? Alberto Álvarez estaba cerca de los 70 años sí tenía como 72 73 si no estoy mal sí estaba realmente en un momento todavía productivo todavía estaba dirigiendo su orquesta sus hijos son herederos de la banda después de muchos o sea hace muchos años que Alberto se paró del piano y le cedió el piano a su hija y ahora a su hija a su hijo y así ha venido la familia quedándose con la tradición de la orquesta pero aún él estaba en las presentaciones y era una de las personas de los personajes importantes sobre todo por las composiciones por los temas que hizo que fueron legendarios dentro de la música cubana pero algo muy importante también dentro de la salsa de Nueva York porque los salseros de Nueva York tomaban esas canciones de Cuba y las convertían en el ambiente de salsa las sacaban del formato de son o del estilo de son y las convertían en lo que llamamos salsa que es una mezcla de ese son pero americanizado un poco más jazzy eso básicamente y apenas estábamos en esa tratando de levantarnos de eso la tercera baja hace poquito se nos va Ralfi Irizarry un tipo espectacular un timbalero un músico de una categoría de Nueva York de Nueva York él si él es de padres puertorriqueños crecido en Nueva York yo tuve la fortuna de conocerlo Fercho por allá en el año 94 él fue él fue a Colombia fue a Bogotá a presentar el álbum Caminando de Rubén Blades él era el timbalero del 6 del Solar del grupo de Rubén Blades antes de eso había sido timbalero de Rey Barreto junto al pianista Oscar Hernández y cuando Rubén decide hacer su propio grupo que se retira de la orquesta de Willy Colón que sale con todo ese problema pues él empieza a hacer un grupo y se toma de la mano de Oscar Hernández el pianista y Oscar Hernández se trae al timbalero de Rey Barreto en ese momento que era su compañero y era este señor Ralfi Irizarry pero un tipo de una técnica de una enciclopedia del timbal un tipo que sabe a mí me encanta sí Checha a mí me encanta perdón te interrumpo escuchar mi mamá tiene un DVD o no sé si eso ya es un DVD de amor y control y verlo y verlo no qué espectáculo esa producción es una de mis favoritas sí está ahí él formó parte de todo eso como te digo lo conocí en Bogotá estaban lanzando en esa época están acompañando a Rubén Blades pero estaban lanzando 6 del Solar como grupo independiente sin cantante porque Rubén pues estaba metido en la política y en otros rollos grandes en el cine y eso y después de eso empezó a hacer trabajos de él con su propio grupo de Latin Jazz se llamaba Timbalaye por aquí tengo algo para que lo vean es un grupo de Latin Jazz impresionante muy buena factura una música exquisita y dejó un legado importante dentro de los músicos un tipo muy querido un tipo muy afable y pues lamentablemente se nos están yendo hermano y ya veníamos de un 2020 fatídico de una situación complicadísima nos perdimos a Joe Acosta perdimos a a Johnny Pacheco perdimos a un montón de gente y como te digo somos la generación que lamentablemente está viendo cómo se nos van los ídolos se nos están muriendo los ídolos lamentablemente nos queda nos queda la música y el gusto y el placer de haberles conocido de habernos recreado la vida haber creado la banda sonora de la vida con toda esta música cheche que es lo que nos nos permite siempre estar conectados a cada cosa que hacemos y más los que estamos en esto de la radio y de los medios mira ahí está la revista ahí lo vemos que bien esto es impresedero hermano esto queda para el resto de la vida total total pues entonces eso es lo que pasa con estos músicos que se van pero no se van se van pero se quedan como diría Camilo Sesto y no es mentira porque te voy a decir algo vi a Camilo Sesto en Viña del Mar y el tipo lo pidieron como ocho veces no lo dejaban ir como que tú sabes que el público allá en Viña es el que dice se va o se queda y son dieciocho mil personas gritando fuera o lo que sea y el tipo se despedía hasta luego Viña la gente no no se va y volvían otra vez a llamarlo chao Viña otra canción no que siga oye siete veces queda viva queda viva en la música afortunadamente sí 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 pues Cheche siempre un gusto nada aquí así nos podemos quedar con Cheche los dos aquí sentados escuchando hasta las tres de la mañana del 2 de diciembre escuchándole hablar ahí de todo esto siempre será un gusto y un honor contar contigo Cheche y en una próxima seguramente vamos a seguir conectados contigo bueno tú eres Sandunga Radio tú eres esa sensación de la música desde los medios ahora alternativos en el canal de YouTube y todo esto que nos espera que nos espera en Sandunga ahora que que estás planeando Cheche bueno no tenemos tenemos varias cosas importantes tenemos cambiamos el sistema estamos en un sistema que nos permite un sonido digital más 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 puro más más impresionante realmente pues todo esto es sonido digital siempre lo es pero hemos depurado pasando del MP3 al sistema WAV perdón al sistema WAC que es un sistema que nos permite una calidad de sonido impresionante y los quiero invitar para que se sintonicen bajen la aplicación en sus teléfonos en cualquiera en el Android en el iPhone pueden encontrarla en Sandunga Radio y ahí van a encontrar no solamente una muy buena selección musical sino un muy buen sonido y eso eso es algo en lo que estamos trabajando y bueno venimos con más cosas bueno tenemos muchas cosas pendientes de para cumplir en este año 2021 que pues estamos tratando de salir de ese 2020 que fue un poco nulo ¿no? también y nosotros esta conexión contigo y con Ashley es volver a mi casa es sentirme en Bucaramanga así que siempre te la voy a agradecer no y acá en Bucaramanga tienes muchos fanáticos de hecho hace unos días hablábamos con Fercho mi mamá una amiga y mi mamá mejor dicho Sandunga Radio es espectacular cheche así que nos encanta tenerte muchísimas gracias por venir y ahora mira lo que voy a publicar acá es que lo voy a publicar ya mira lo que dice ahí dice años sin oír esa voz dice Lilia Estela Arisa de la Fundación La Cuerda de La Cuerda bueno que bien que bien que nos conectemos pues cheche créeme que tendremos sin duda otro momento para seguir hablando y nosotros escucharte y aprender porque esa es la idea de este programa que aprendamos y conozcamos los contextos de muchas cosas y que lo disfrutemos y que mejor que ahora con cheche que las comunicaciones nos permiten Ashley estar ahí ahí al ladito South Beach por ahí seguramente nos va a pasear por la zona de Hollywood no sé por dónde nos va a llevar pero bueno cheche un abrazo te mandamos desde acá de Bucara y volveremos a encontrarnos contigo de verdad gracias Fercho gracias Ashley siempre es un placer y un saludo para toda la gente que lo sintoniza muchas gracias muy bien ahí teníamos a este gran maestro de la música latina cheche durán hablándonos de estas tres bajas que pasaron y que son importantes para el contexto de la música y que como él lo decía Ashley pues es una generación que digamos está entrando en esa zona de turbulencia en esos riesgos pero bueno eso para allá vamos todos ¿no? ¿no?